Anormal, un día que no. Un día anormal en mi vida podría ser los días que tengo tranquilo, que son los días de descanso. ¿Por qué digo anormal? Porque ya hay casi el 90% de mi calendario, de mi año, siempre estoy entrenando. El día normal sería el día que descanso, el día que trato de olvidar los entrenamientos y pues simplemente me doy el chance de poder estar en la casa y sí, desprejar la mente de todo lo que hay que hacer y entrenar. Bueno, sí, yo creo que el principal motivo al inicio fue cuestión de entrenamiento a altura, algo importante para el rendimiento físico que uno debe tener en lo que es alto rendimiento y después, por supuesto, de que, bueno, la muchacha con la que me casé pues vive acá y de hecho que hemos ya crecido aquí como pareja, como matrimonio y entonces de ahí que he desarrollado un medio de alrededor de acá. Bueno, es importante siempre asesorarse, siempre conocer para poder emitir criterios y creo que al nacimiento de todas estas páginas que pueden dar una información más clara de lo que cuesta, de lo que se sufre, de cómo se entrenan o cómo se surge en las disciplinas deportivas individuales, es básico para que nosotros como deportes individuales crezcamos, tal vez se nos dé un espacio más amplio dentro del ámbito nacional deportivo y por qué no crecer en conjunto, que es lo más importante. Claro que motivan porque el nacimiento de estas páginas es porque ya la gente tiene esa necesidad de saber de nosotros, necesidad de saber de los deportistas y los deportes individuales que estamos representando al país para saber qué hacemos, cómo entrenamos, dónde nos entrenamos y cuáles son tal vez las condiciones en que nos entrenamos. Hay mucha gente que piensa o tiene la idea errónea que nosotros tal vez tenemos las condiciones económicas o facilidades deportivas que tienen tal vez los deportes masivos como el fútbol, la cual, como digo, es una idea errónea, nos movemos a veces con las uñas y hemos creado tal vez ya un camino, el cual ojalá sirva y crezca para las futuras generaciones, pero ese camino ha sido difícil y sigue siendo difícil en comparación con potencias mundiales de cada uno de los deportes que enfrentamos. Bueno, Andrés Brenes es un referente, creo, si no me equivoco, es el deportista individual masculino que ha tenido tal vez el mejor resultado en una Olimpiada con su sexto lugar con una caída incluida, me acuerdo yo totalmente de ese día. Andrés Brenes es un referente, es alguien que conoce del deporte individual, conoce muchísimo de ciclismo, por supuesto, pero sobre todo se puede convertir en una fuente información e innovación para el crecimiento en conjunto de los deportes individuales. Andrés no termina de solo conocer de ciclismo, sino que también entiende de todos los deportes extra. Creo que este tipo de páginas y este esfuerzo en conjunto que se está haciendo es hora de que nosotros le demos el apoyo y que la gente empiece a conocer más de ello. Hola gente, un saludo a todos los lectores de la página andrésbrenesdeportes.com Los invito a que hagan uso de esta página, se informen bien y encuentren en ella todo lo relevante con el deporte individual y el deporte nacional. Creo que información más clara que nos puede dar este tipo de páginas a veces no podemos encontrar a nivel nacional y ahora que ya la tenemos a disposición ojalá la utilicen y esperamos ahí estar presentes en ella cuando tengamos informaciones especiales. Gracias.